Estoy segura que por aquí era el lugar donde decía que vendían los árboles de Navidad en la invitación. Ah, sí, sí, aquí es. ¡Hola, don Paco! ¡Hola, André! ¡Ay, qué bonitos los arbolitos de Navidad! ¿Cuál me puedo llevar? ¡Buenas noticias, André! Te puedes llevar el que te guste. ¡Uy, bueno! Va a estar difícil decidir porque la verdad están muy bonitos todos. Pero bueno, me llevo este. ¡Ay, no! ¿O estará más bonito este otro de aquí? ¡Ay, yo siempre tan indecisa! No, 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 no. Me llevo este. ¡Uy, André, lo ves! Ya casi es Navidad. Se me hizo tarde a mí para decorar aquí mi casa. Lo bueno es que con este regalito tan útil que nos dieron aquí, pues rapidito, rapidito. Aquí tengo para tejer unos calcetines que vamos a colgar aquí en la chimenea. ¡Chirum, chin, chum! ¡Oh, no me alcanzó para hacer uno de cada uno, pero no importa! Porque ya casi va quedando aquí la casa. Nada más aquí unos pocos adornitos más. ¡Uy, y una estrellita para el árbol! Vamos a ver. ¡Uy, solo si lo bajo para acá se luce la estrellita! A ver, un colachillo para poner aquí en la mesa. ¡Oh, hermosuras! Y no les había contado, pero ya sé para qué sirve este duendecillo. O por lo menos las lucecitas estas que la vez pasada no sabía yo para qué eran. Bueno, pues es para poner aquí estas lucecitas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a decorar aquí esta sección de la casa con lucecitas. No sé si hubiera quedado mejor alternándolas a unas luces y otras de papel. ¡Ay, sí, 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 sí! Me gusta, me gusta, me gusta. ¡André! ¡André! ¡Uy, qué fue eso! ¿Quién me llamó? ¡Aquí andré! ¡Aquí andré! ¡André Lovers! ¿Quién me está llamando? ¡Aquí no hay nadie! ¡Estoy sola yo aquí en esta casa! ¡Aquí, aquí! ¿El duende? ¡Sí! Y hay muchos duendes aquí en Avatar World escondidos. ¿En serio? ¿Dónde? Ven y te enseño. ¡Uy, André Lovers! ¿Cómo es eso? ¿Quieren que vayamos a recoger duendes? Bueno, pues entonces vámonos. Ok, quédate aquí, que no te vaya a ver nadie. Bueno, André Lovers, yo no sé. Dijo ese duende que le dé yo este regalo a este muchacho que está aquí en la juguetería. ¡Hola, André! ¿Qué te trae por aquí? Bueno, pues como sabrás ya se acerca la Navidad y yo te traía este regalito. ¡Oh, André! No te hubieras molestado. Pero bueno, gracias. Mira, aquí te voy a dar yo otro. ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Gracias! ¡Uy! ¿Qué podría ser? No sé, no sé. Pero estoy segura que me va a encantar. ¿Qué? ¿Quién está haciendo esos ruidos? ¡Ah, este! ¡No, no! ¡Nadie, nadie! ¡Oh! Anda, pequeña, dile al muchacho qué es lo que quieres que te traiga Santa Claus. ¡Duende! ¡Sálte de ahí! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos rápido! André, será mejor que ya no continúe contigo. Es muy peligroso que me vayan a ver otros humanos. ¡Oh! ¿Pero por qué? Mejor déjame aquí y ve tú sola. Tienes que conseguir cinco duendes más. Mira, abre este regalo. Bueno, vamos a ver qué es. ¡Ah! ¡Wow! Consigue los otros duendes y tráelos aquí y te va a salir un hermoso regalo. ¡Wow, André Lovers! ¿Qué será lo que nos va a salir? Bueno, no esperemos más. Voy a ir a buscar los otros cinco duendes. ¡Primer duende! Aquí, en esta discoteca. ¡Ok! Vamos a chocar estas cosas. ¡Uh! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ok! Tenemos entonces el que tiene el cascabelito. A ver, a ver, a ver. Cascabelito, cascabelito. Por aquí veo un cascabelito. ¡Próxima parada! ¡La panadería! ¿Dónde se metió? ¡Uy! Ahí está, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Salte de ahí. Travieso. ¿Por qué te vas? Aquí con tu amiga, la duende, por aquí. A ver, ¿qué tiene este? Tiene una galletita de chips de chocolate. Este tiene que ir aquí, seguramente. Después vamos para el supermercado. ¡Buenas, buenas! ¡Con permisito! ¡Con permisito! Ay, pensó que se podía esconder ahí en los brócolis, pero le vi su sombrerito. ¡Ah, es un viejito! Nos tocó un duendecillo viejito. Pues me lo llevo con todo y su bastoncito. Y este está fácil porque tiene ahí su bastoncito de menta. Ahí lo vamos a poner. ¡Dos más! Y nos vamos a ir a la escuela. ¡Con permiso! No vine a clases, maestro, pero vine aquí a buscar rápidamente algo. ¡Ay, no! Aquí todos están... André Lovers, yo no sé por qué todo el mundo se duerme, pero aquí está el duende. ¡Qué bueno! El profesor ni siquiera está viendo. Yo creo que está dormido el profesor. Y ahí la alumna también. Bueno, nos vamos rapidito. ¡El duendecillo estudioso! ¡Me gusta, me gusta! Este tiene que ir aquí con el libro. ¡Ok, uno más! Y también anda por ahí por la escuela. Solo que anda aquí por la pista de carreras. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás, duendecillo? ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! André Lovers, a ver si ustedes ya lo vieron también. Ahí se le ve su moño. Ok. ¡El duende ganador! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué hermosuras! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Vamos a completar todos los duendes. ¡Los cinco duendes! ¡Ay, pero no pasó nada! ¿Qué? No veo que haya pasado nada. ¡Ah, nos salió un regalito! ¡Ah, bueno! Bueno, entonces... ¡Entonces sí pasó algo! Lo que pasa es que nos dejaron aquí. Yo pensé que es que se iba a convertir esta vitrina en algo, en algún regalito. Pero no, nos dieron, nos dieron un regalito. ¡Qué bueno, hermosuras! ¿Quieren que lo abramos? Ok, voy a correr esto por aquí, porque vamos a abrir este regalito. ¡Ay, el trineo de Santa Claus! ¡Uy! Permítanme, permítanme. Voy a tener que correr. Tomar aquí rápidamente el autobús. ¿Por qué? Me voy, me voy, me voy. Corriendo, corriendo, corriendo. Aquí a mi casa. ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? André Lovers. ¡Glitch! ¡Glitch! Todos mis arreglos de, de, de muñeco de nieve están ahí. ¿Qué pasó? Se cayeron. Solo quedó este de papel y estaba ahí afuera. Bueno, bueno, bueno. Pero a lo que vinimos. Tengo que venir aquí rápido, porque me quiero vestir aquí de colacho. Porque nos vamos, nos vamos, hermosuras, nos vamos. Tal vez me llevo unos cuantos regalos también. ¿Dónde está mi envolvedor de regalos? Ok, rápido, rápido. Vámonos. ¡Yay! ¡André Lovers! Voy a poder hacerla aquí de colacho. No lo puedo creer. ¡Qué emocionante! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad!